Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de tortitas diferentes, saludables. Las vamos a preparar con harina integral y sin azúcar. En la receta de hoy os voy a enseñar a preparar unas tortitas, pero van a ser unas tortitas especiales. Vamos a utilizar harina integral, que ya sabéis que es mucho más saludable, ya que contiene la fibra y el germen y por lo tanto muchos más nutrientes que la harina blanca refinada. Y no le vamos a añadir azúcar. En sustitución del azúcar vamos a utilizar caramelo de dátil. Si queréis ver cómo preparo el caramelo de dátil podéis ver el vídeo aquí arriba, os dejo el enlace para que podáis hacerlo. La sustitución ya vais a ver que queda perfecta, el sabor buenísimo. Y el resto de los ingredientes vamos a mantener los ingredientes que se utilizan habitualmente para la preparación de las tortitas. Ya vais a ver que os sirve como desayuno saludable o como una merienda. Bueno, podéis utilizarlo un poquito las tortitas a la hora que os venga un poquito bien. Para mí la mejor hora es el desayuno. Y así sustituimos bollería industrial, galletas, todo ese tipo de alimentos que estamos acostumbrados la mayoría a tomar durante el desayuno y que no son para nada saludables. Bueno, vamos a utilizar dos huevos como primer ingrediente. Los vamos a añadir directamente, voy a añadir todos los ingredientes directamente a la batidora. Ya sé que hay muchas recetas que lo van haciendo por partes, poco a poco y batiendo para que quede más espumoso, separando las claras. Pero hoy vamos a hacer una versión fácil y muy rápida para que no nos dé pereza. Entonces vamos a añadir directamente, como os he dicho, dos huevos al vaso de la batidora. En este momento, si queréis, pues podríais batir un poquito con el endulzante también para espumarlo un poquito. Pero ya os digo que si lo hacemos en versión rápida va a salir perfecto también. Van a ser nuestra fuente de proteína dentro de las tortitas. Como endulzante os he dicho que voy a utilizar el caramelo de dátil. Voy a utilizar dos cucharadas soperas, ya las tengo aquí medidas. Con dos cucharadas soperas nos va a dar sabor dulce a los dátiles. Si no lo queréis tan dulce porque queréis unas tortitas con un sabor neutro, por ejemplo, para utilizarlas con algo salado, con jamón, con queso, podéis utilizar solo la mitad para que os dé un poquito de gusto, funcione bien la levadura, pero sin que os dé sabor excesivamente dulce. Entonces yo voy a utilizar dos cucharadas soperas. Así tenemos nuestro endulzante de hoy sin necesidad de añadir azúcar. Vamos a utilizar también como materia grasa para que sean más cremosas y que sean más palatables, que quiere decir que en la boca sean más gustosas. Vamos a añadirle mantequilla. En este caso es muy poquita cantidad, son 25 gramos de mantequilla. Atroceamos un poquito para que a la hora de mezclarse sea más fácil, nos quede todo más homogéneo y ya tenemos nuestra grasa de hoy. Está demostrado que a pesar de ser grasa saturada y grasa animal, las grasas de la dieta no influyen en el contenido de colesterol sanguíneo. Así que tranquilos, porque podemos tomar también de vez en cuando sin abusar mantequilla. Vamos a añadirle también 250 mililitros de leche. En este caso ya os digo muchas veces, podéis utilizar la leche que tengáis en casa. En mi casa utilizamos leche semidesnatada, pero podéis utilizar leche entera, leche desnatada, bebida vegetal, lo que vosotros consumáis en casa. Vamos a añadir los 250 mililitros. Y como harina que vamos a utilizar hoy, voy a utilizar harina de trigo, pero en este caso integral. Yo creo que se verá en la cámara como tiene trocitos. Es una harina que no podemos cernir, no podemos tamizar, porque se nos iría todos los trocitos que tiene de salvado y parte del gérmenes. Es una harina un poco más vasta que la harina blanca refinada. Y para que se nos mezcle bien la levadura, le voy a añadir una cucharadita de café de levadura, que son aproximadamente unos 7 gramos. La vamos a añadir en uno de los dos botecitos de harina para mezclarla bien. Y así va a ser más fácil mezclarla dentro de nuestra mezcla. En total de harina voy a añadir 200 gramos. Tengo 100 y 100 en cada recipiente y las voy a añadir directamente también al vaso de la batidora. Esta mezcla yo la voy a hacer con mi batidora de vaso, que la podéis hacer también con una batidora de brazo perfectamente. No es necesario, ya veis que los ingredientes son muy blanditos, no es necesaria una batidora de alta potencia. Colocamos la tapa y vamos a batir hasta que estén perfectamente integrados todos los ingredientes. Que nos quede muy bien mezclada la harina. Así que vamos allá. Bueno, ya está perfectamente batido, así que ahora vamos a hacer las tortitas. Para preparar las tortitas las podemos hacer en una plancha, como voy a hacer yo, o lo podéis hacer en una sartén. Es importante que sea antiadherente, así no necesitaréis añadir ni aceite, ni mantequilla, ni nada. Si vuestra sartén se os pega un poquito, necesitaréis un poquito de mantequilla o aceite para hacerlas. Las tortitas tienen una ventaja y es que mantienen su forma, entonces por eso es muy cómodo hacerlas en una plancha. Porque ya veis, según vamos echando la masa, van cogiendo la formita redonda y la mantienen, no se desparraman. Entonces es muy cómodo hacerlas de esta manera, ya que ya veis que de una tirada estoy haciendo tres, ajustando un poquito. Podría incluso hacer cuatro si tuviese mucha prisa, con lo cual es muy, muy cómodo hacerlo. Tenemos que esperar con el calor hasta que empiecen a salir agujeritos en la masa y entonces eso indica que le tenemos que dar la vuelta. Es muy fácil saber, veis que por aquí empiezan a salir unos agujeritos, pues esperamos a que vayan saliendo más o menos, por aquí empezarán a salir enseguida. Esperamos a que salgan y entonces las podremos levantar y darle la vuelta. Ahora vamos a ir enseguida por la siguiente. Y la última le falta un poquito más. Bueno, así poco a poco iremos haciendo todas las tortitas que con la cantidad que os he indicado saldrán aproximadamente entre 10 y 12. Dependerá un poquito del tamaño que le vayáis dando a la circunferencia de la tortita. Pero bueno, de este tamaño más o menos medio, como estáis viendo aquí, os saldrán la cantidad que os he dicho, entre unas 10 y 12. Ahora tenemos que esperar un poquito a que de vuelta al otro lado. No tenemos ningún indicador, con lo cual en este caso tenemos que ir vigilando. Los globitos de antes ya no nos sirven, entonces en cuanto veamos que están doradas, las sacamos. Para que se nos mantengan calientes hasta que terminemos de hacerlas, las vamos a ir apilando, las vamos a amontonar. Y así va a ser mucho más fácil que mantengan el calor mientras hacemos las siguientes. Bueno, aquí tenéis ya las tortitas preparadas. Ya veis que buena pinta tienen. Y evidentemente unas tortitas saludables, ¿con qué tenemos que acompañar? Pues un acompañamiento saludable. Podéis utilizar mermeladas crudas, con la de frambuesas está delicioso. Y también podéis utilizar, por supuesto, chocolate. Chocolate fundido, mínimo 70%, chocolate negro. Ya sabéis que tenéis dos opciones que os acabo de dar, totalmente saludables para acompañar vuestras tortitas. Bueno, el tiempo total de preparación de estas tortitas puede ser aproximadamente unos 15 minutos. Con lo cual, ya veis que no hay excusa para prepararlas, por ejemplo, para el desayuno. Bueno, está bien que entre semana vamos con poco tiempo y podemos no tener ganas de preparar, pero el fin de semana sería un desayuno buenísimo. También os digo un truquito. Las podéis preparar la noche anterior y calentarlas en el microondas para tomarlas. Quedan prácticamente como si estuviesen recién hechas. Así que, menos pereza todavía a la hora del desayuno. Ya sabéis que poco a poco es conveniente que vayamos reduciendo la cantidad de bollería industrial, galletas y demás que tomamos en los desayunos. Y que vayamos sustituyendo, si queremos tomar algo dulce, por repostería casera. O si no, por otras opciones. Que creo que ya, si seguís mis recetas, os he dado múltiples opciones para desayunos saludables. Así que, si os ha gustado la receta de hoy, como siempre os pido, darle al like. Y también suscribiros al canal. También podéis seguirme en otras redes sociales. En Facebook, Pinterest, Instagram y Twitter. Y espero seguir viéndoos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!